¡Suscríbete al canal! Un coqueteo tiránico, así le llamó Carlos Loret. Y bueno, él hace este interesante análisis sobre que López Obrador, si ya ha un paso de la tiranía en este país, y miren que Loret fue uno de los que se resistió a pensar en esto, al igual que su servidor y al igual que Broso, y nos equivocamos. Y es de sabios reconocer que nos equivocamos, y no nos equivocamos por inocentes, sino porque teníamos la esperanza de que no fuera así, de que saliera como otro corrupto político más de la vieja guardia. No, este sí nos salió tirano y dictador, y de verdad tenemos la esperanza de que no fuera así. El periodista ha asegurado que el mandatario habría incurrido en diversas actitudes antidemocráticas. Ya todos empiezan a hablar de esto. El periodista y férreo opositor a la administración del actual gobierno, Carlos Loret de Mola, acusó a López Obrador de supuestamente ocupar una gran parte de su energía en incidir en las elecciones presidenciales que se llevará a cabo en el 2024. Sí, López Obrador, ya le vale madre lo demás. Bueno, bueno, ya hasta autorizaron que la distribución de las medicinas ya las hagan los particulares. Después de todo el desmadre que hizo cinco años, ya no le interesa desgastarse. A ver, sí, ya que lo distribuye a otro. Nosotros vamos a encargarnos de la elección, que es lo que nos interesa. De ese nivel está ya López Obrador. Y es que para el columnista, que por cierto la publica en The Washington Post, el mandatario habría incurrido en diversas actitudes antidemocráticas, según denunció en su última entrega, la cual les voy a dejar el link para que la puedan leer. Vamos a enlistar, ¿cómo lo describe? Uno, enlistar a posibles candidatos presidenciales. Esto que hizo López Obrador de sacar la lista y de mencionar hasta los, pues bueno, hasta Lored y Chumelos metió en la lista. Pero ese propósito es parte de esta estrategia de López Obrador de estar provocando. Dos, hablar frecuentemente del proceso electoral, algo que se cuidaban los presidentes de antes. Otra más, organizar y encabezar la marcha multitudinaria celebrada el 27 de noviembre, a respuesta de aquella marcha del 13 de noviembre histórica. Sí, pero no fue lo mismo. La de él fue con todo el dinero del Estado, con todo el acarreo del Estado, y no lo más el de él, sino el de todos sus gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, y está cabrón. Porque con todo y eso no lograron superar más que por una tercera parte a la marcha del 13 de noviembre. Otra más, la aprobación del Plan B en la reforma electoral. Recordemos cómo se dio esa noche, descaradamente. Bueno, se tenía esperanza de que por lo menos en el Senado las cosas sí entraban a debate y se discutían. No, no, bueno, salvo Monreal, que ya la verdad es que se ve obvio. Monreal lo que hizo fue cerrarles el ojo y votaron contra, pero ustedes sigan adelante. Total, mi voto no va a incidir. Y muchos lo dijeron. Si Monreal de verdad quiere demostrar, él tiene la forma de convencer a senadores de que no voten en favor y se hubiera podido cambiar el sentido. Pero bueno, Monreal fue muy claro en su discurso. Y bueno, es un lobo con experiencia. Se quiso quedar de héroe, pero la verdad es que la sociedad no se la compró. La realidad es que no se la compraron a Monreal. Dichas acciones ya han despertado diversas reacciones que juegan en contra al mandatario, según explicó el columnista, quien aseguró que además de las movilizaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral que se dieron en el marco de la discusión de la reforma electoral, así como el despertar de la oposición partidista. Y bueno, una prueba de eso es no solamente lo del 13, sino lo que viene en puerta, la movilización. Primero este domingo de 29 de enero de Frena y la movilización que están convocando para el 26 de febrero en el Zócalo también, los que convocaron a la marcha del 13 de noviembre. Así que, pues ya está provocando reacciones sin duda. En este sentido, hizo especial énfasis en la reforma electoral conocida como Plan B. Modificaciones que, según acusa el periodista, dejaría al INE muy debilitado si no se detienen las instancias legislativas y judiciales. Bueno, la verdad es que definitivamente cuando uno lee lo que contempla el Plan B, ya dice uno, ya no, no tiene ni caso, cabrón. O sea, ya, esto ya valió. Son un coqueteo tiránico que devuelve a México a los tiempos más agrios del PRI. Así lo redacta Carlos Loret. Un coqueteo tiránico que devuelve a México a los tiempos más agrios del PRI. Sin embargo, el peor efecto en contra del fundador del Movimiento de Regeneración Nacional sería la supuesta deslegitimación del resultado final de las elecciones presidenciales. Es decir, que si no le funciona esto del Plan B y se le cae, aún así, lo que todo mundo está esperando es que López Obrador no acepte los resultados en el 2024. Así, Loret de Mola acusó que los golpes autoritarios supuestamente emprendidos por el mandatario sólo demostraría su profunda inseguridad, pues señaló que hay mayor inconformidad social y se le agota el poder. Así, así de claro. Creo que estamos en coincidencia con lo que escribe Carlos Loret en Washington Post. La carrera presidencial Cabe señalar que actualmente y según diversas encuestas los presidenciales favoritos para las próximas elecciones se encuentran dentro del mismo partido y bueno, son las que los pusieron a trabajar desde que empezó la administración y son los que han pagado todo. Hoy dicen que Marcelo Ebrard inclusive ya supera a Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum que se le cae más de cinco puntos primero por los accidentes en el metro y segundo por la militarización del mismo. Y de pronto ha empezado a querer manejar a Adán Augusto quien realmente es su plan B no Marcelo Ebrard. Y bueno, a Ricardo Morreal que de pronto ya lo regresaron a la escena lo están considerando porque pues al final de cuentas no se fue porque en la oposición no le dieron nada y lo dijimos aquí en este canal Ricardo Monreal no se va a ir si no le ofrecen. No le ofrecieron. Es que ¿qué le iban a ofrecer? ¿Qué le iban a decir a Lili Tellez? Oye, pues no vas amiga porque pues es que ya convencimos a Monreal de que se venga o a Enrique de la Madrid o a Anaya o a cualquiera. Ninguno de ellos se iba a echar para atrás y además poner a Monreal en este lado a que nosotros definiéramos imagínense que a usted a usted que me está viendo en este momento no a un Chairo a usted imagínense que le pasen una encuesta a usted y le dicen ¿a quién prefiere usted? ¿a Enrique de la Madrid o a Monreal? ¿o a quién prefiere usted? ¿a Lili Tellez o a Monreal? ¿a quién prefiere usted? ¿a Anaya o a Monreal? O sea con quien lo pongan a jugar ustedes iban a desvinir cualquiera menos Monreal así que Monreal pues por eso se queda en Morena. En fin Lili Tellez ha crecido mucho de hecho la están ya posicionando como la más favorable de la oposición por encima de inclusive los candidatos del PRI y el más cercano a ella es Enrique de la Madrid y está muy interesante está muy interesante porque bueno ya Lili Tellez está ya más posicionada por encima de todos en la oposición vuelvo a insistir muy cercano a Enrique de la Madrid pero bueno en una de esas terminan enfrentándose Claudia contra Lili Tellez ah y ¿saben qué? me llamó mucho la atención alguien que de pronto aparece en la oposición muy bien posicionado ¿saben quién es la segunda favorita en el PAN? Margarita Zavala silenciosa sin levantar la voz sin hacer tanto ruido Margarita Zavala se está posicionando en este momento como la segunda carta más fuerte en la oposición detrás de Lili Tellez dentro del PAN ahora falta ver cómo van a salir los Calderón con el tema de García Luna porque miren seamos realistas aunque ustedes le tengan mucho afecto a Felipe Calderón García Luna con todo respeto vivía como magnate en 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 Miami o sea resulta que que con su sueldo de policía logró amasar esa fortuna pues a lo mejor es un empresario muy muy exitoso ¿no? pero eso es lo que va a tener que demostrar y y la verdad es que si sale acusado de algo le van a dar todo el argumento a López Obrador para estar chingando a Felipe Calderón y eso le va a afectar a Margarita Zavala así que de esto va a depender mucho esto pero si me llamó mucho la atención como Margarita Zavala de pronto sin hacer tanto ruido es la segunda después de Lili Tellez wow wow esta encuesta la publica el financiero y bueno está muy interesante lo que está ocurriendo pero vuelvo a insistir el plan B de López Obrador debe de ser detenido ya y si para eso se requiere salir a la calle ir a protestar y pararnos frente a la Suprema Corte y decirles a los ministros no cometan una estupidez pues se va a tener que hacer así de sencillo me quedan cuatro minutitos voy a ponerles un video de de Ricardo Anaya que me gustó en aquel momento cuando lo vi y y tiene que ver mucho con este con este asunto y no lo he podido poner en el canal así que vamos a ponerlo a propósito y con esto yo cierro el video vamos a escuchar a Ricardo Anaya si me lo permiten ahora sí sacó el cobre López Obrador nada más lo que dijo en la mañanera siempre existe el diablillo ese diablillo me da a veces consejos a mí dice ahora diles que el plan B es porque no se van a poder hacer elecciones y te vas a quedar hasta el 2030 con eso no se juega presidente México merece y necesita un presidente que trabaje en serio que ni de broma caiga en la tentación de perpetuarse en el poder o de veras eso busca su locura de reforma electoral el primero los diputados aprobaron el plan B de Morena sin siquiera leerlo o sea se portaron tal cual como borreos y algunos tenían la esperanza de que en el senado iba a ser distinto pero parece que en el México de hoy la política oficial es sinónimo de irracionalidad de autoritarismo del más penoso sometimiento o sea en el senado otra vez Morena y sus aliados consumaron el atraco o sea si el plan A que era cambiar la constitución buscaba dejar literalmente muerto y enterrado al INE el plan B que ahora aprobaron busca dejar al INE sin brazos y sin piernas o sea si el plan A era matar al INE el plan B es dejarlo todo mutilado o sea nada más fíjate lo que López Obrador les mandó aprobar o sea su reforma electoral prevé que el INE se quede sin personal especializado sin capacidad de operación casi sin un peso la realidad es que quieren generar caos para poder desconocer cualquier elección que Morena pierda en el futuro y acuérdate que López Obrador jamás nunca ha aceptado una derrota electoral y además quieren que el INE se quede sin facultades para imponer sanciones o sea los candidatos de Morena y sus aliados van a poder usar dinero público dinero del narco y el INE y el tribunal electoral no van a poder hacer nada podrán pasarse del tope de campaña podrán no presentar reportes de gasto y el INE y el tribunal no van a poder hacer nada esto es gravísimo y aunque ahorita se sientan intocables la historia los juzgará y hay que decirlo en el fondo la terquedad la hazaña de López Obrador contra el INE solo habla de su miedo o sea si de veras fueran invencibles no estarían entercados en cambiar al árbitro no van a poder destruir al INE y a nuestra democracia y aunque no les guste vamos a llevar el asunto hasta la Suprema Corte que va a tener la última palabra y que no se les olvide que por encima de todo está el poder de los ciudadanos esa es la fuente de todo poder y ya oímos esa voz fue la que se manifestó el 13 de noviembre en la marcha en defensa del INE el futuro de México reside en esa voz libre auténtica que sale a marchar sin presiones con convicción para defender lo que tanto nos ha costado la libertad de decidir la propuesta hoy es seguir escuchando esa voz seguir defendiendo nuestra libertad y seguir defendiendo nuestra democracia lo vamos a lograr la libertad la libertad Gracias por ver el video.